1 de octubre y qué emoción que empieza el otoño ahora sí que es bueno ya empezó el otoño la semana pasada pero ahora sí que sí es como octubre noviembre son esos meses que no es septiembre que está volviendo el verano todo el año esperando este momento tengo muchísimas ganas de noviembre y evidentemente todos los años tengo ganas de diciembre porque me encanta la navidad pero este año con más razón tengo muchísimas muchísimas ganas el vídeo de hoy es un vídeo un poco chapurreo de cosas que tenemos que hacer porque tenemos que eso ir preparando la habitación del bebé y para eso tenemos que ir a tiendas porque tenemos varias ideas en nuestra cabeza no va a ser un vídeo de halloween pero ya os digo que con todos los cursos de preparación al parto que tenemos la habitación del bebé la situación actual de nuestra vida bueno y que los años anteriores también ha sido así no todos los blowing han sido es como que los llamamos blowing pero no todos son de halloween porque sería imposible o sea no tengo tanto contenido de halloween aunque sí que vendrán pues eso tiendas y que vendrá la decoración de casas y que vendrán las granjas pero el vídeo en concreto no es de eso así que bueno nada de preparar el bolso y no vamos a salir de casa que literal hemos desayunado pues terminando de tomar mi café litón si yo estoy ya terminó el café o mira además me lo tomo en serio que me he puesto las uñas color chocolate y las de los pies también ya tenía que quitarme las larguitas que me puse para ir a hawaii y nada me puse esto color chocolate color otoño color lo que sea preparados para esta época del año acabamos de llegar a la primera tienda es una macro tienda de segunda mano en la que no solamente venden ropas sino también venden muebles muy conocidas los ángeles y la idea de venir aquí es por si encontramos una cómoda mueble como algo así como más especial para siempre no está mirando mucho el coche se ha quedado mirando el coche un montón de rato queríamos encontrar algo como más único más especial que no fuese tanto pues lo típico no que es típico mueble ahora mismo tenemos una cómoda de ikea que es súper práctica y que las vamos a seguir manteniendo pero como que queremos darle un poco más de encanto a me estoy poniendo nerviosa pago no está mirando el coche esto esto coches son para venden hasta coche la línea de segunda mano que susto yo decía tío el hombre no para dar vueltas pero exagerado en plan mirando le pregunta para ver el precio y pago como que cuánto costa el coche dice si no está para el 6 no está en venta total que vamos a aparcar un sitio a la sombra maravilloso y era porque aquí están los coches a la venta eso buscar algo más único así que vamos a ver lo que hay dentro de la tienda encima ya sabéis las que me seguí desde chicago que adoraba ir a tiendas de segunda mano y aquí en los ángeles no vamos tanto así que me apetece un montón el plan de hoy sí que están a la venta de estar visto esto que están más viejos nosotros estamos aparcados por ahí yo creo que no está acabado aparcar estos sí están a la venta una largadera del mac 1 99 tiene una sección boutique que suponemos que será un poco más cara pero aquí es donde hay la mayor parte de los muebles me he enamorado de ese armario de ahí imaginaos lo sin el brillo lija hito es precioso hay muchísimos muebles pero nos hemos enamorado de uno y creemos que lo vamos a comprar vamos a ver ahora cómo hacemos porque no nos cogen el coche este es el que nos encanta nos parece súper único y la idea sería lijarlo pero es que nos parece monísimo con esto así antiguo peluches encima debería quedar ideal mirad nada más entrar tiene una zona que pone construye tu distraz no es si oís la música pero la música es de halloween mirad aquí a elvis justo noche vimos la peli aquí más disfraces de unicornio y este osito hay un montón esto de halloween y también tienen decoración y ahora alguien lo compra naranja y lo pintó para alguna fiesta o para algo máscaras al final sí que va a ser un blog de halloween aquí hay más máscaras mirad esa de ahí en realidad tienen un montón de cosas como para montarte el disfraz por menos precio que si vas a una tienda de disfraces que ya os digo son mucho más caras y también en goodwill se pueden encontrar cosas sin estrenar en seattle ya lo vi cuando preparé todo lo de la fiesta veis todo en sus plásticos volvimos a casa hace bastante 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 rato comimos algo descansamos ahora vamos a salir otra vez voy a ir a home goods a dar una vuelta porque estamos detrás de una alfombra y ya vimos un día un día que fuimos a ver tiendas de hecho fuimos a la zona en la que vivíamos antes vimos una alfombra y lo veíamos como precipitado comprarla bueno pues no hemos parado de pensar en esa alfombra entonces pienso que lo hemos meditado bastante como para estar decidido no hemos encontrado ahora no hemos mirado todavía esto pero parece que no está la que queremos pero mirad esto y está súper rebajada que cuestan todas mil dólares vamos la más barata que hemos visto 800 y el verde era uno de los colores que no gustaba para el no serie a mí me gusta de tener la blanca pero la verdad es que por 250 y tengo en cuenta que después no se va a usar súper cómoda y puedes apoyar el cuello mirad de 500 a 250 que está muy bien para el tiempo que es que pensamos eso que es o sea queríamos comprar una voy a dejar la foto por aquí de credit and barrel que nos encanta y aquí la llevan mucha gente la tienen los la milena chichi si o ti creo que es el nombre el primer nombre milena y es como la pregunta es hasta cuándo la vas a usar realmente porque es en la habitación no es ni siquiera en el salón es como que estaría bien tener una y hemos queríamos una pero nos parecen súper caras extremadamente caras como todo lo de bebé un poco abusivo porque saben que los padres caen pero estado de 50 y no se va mal no te gusta ya pero es suficientemente cómoda para apoyar la cabeza y todo está el estúl este para poner los pies pero miren esto sí que verá que no me gusta compraría otra cosa y este vale 70 lo que acaba de descubrir para o mira jajaja vamos a tener que volver mañana hacemos con las sillas ahora la hemos encontrado en otro color o lo gusta más verde o gris mirad por favor que monada para poner en el dormitorio y el tocador este que monada me encantan todas las sillitas que hay pero para esto todavía queda mucho tiempo son buenísimas esta me encanta este es como un banquito pero este me encanta mirad este va a poner sus zapatitos debajo que cuando se lo aprende a poner que monada lo que nos va a pasar la tienda de segunda mano ha sido que al final no hemos cogido el cacharro porque costaba 300 dólares lo cual es dinero si lo piensas que es un mueble pero luego lo comparas con muebles de tiendas más normales el target o de ikea que es lo que te cuesta un mueble vale lo que quiero decir pero hay que ponerle mucho trabajo de quitar la pintura y luego lijarla es un trabajo que a mí me agobia porque lo tiene que hacer pao y me da como también cosa pues ponerlo todo en él ahora mismo tenemos muchas cosas encima porque queremos dejar muchas cosas listas como para noviembre vale como para las dos primeras semanas de noviembre por si el bebé se adelantarse también porque yo estaré más gorda ya estoy muy cansada duermo bastante regular entonces como que los días también pues eso hoy nos hemos vuelto a descansar que día hace un año yo me volví a mitad del día a descansar un rato vale pues habíamos pedido delivery que es básicamente que te lo manden a casa y te cobraban 85 más pero era como estupendo porque son 85 nos lo llevan hasta casa porque nuestro coche no cogía pero nos lo dejaban en la puerta de casa varias escaleras no muchas pero hay algunos escalones y otra vez yo no puedo cargar con el mueble entonces era paus solo hemos estado mirando pagar a un hombre para que directamente fuese el hombre a por él lo trajese hasta aquí y salía mucho más económico salía como 40 dólares otra vez de no especificaba el hombre si nos lo subía hasta casa o si se quedaba solamente abajo como que nos hemos empezado a agobiar y ya veíamos pues eso que ya no solamente era transportarlo hasta aquí todo el trabajo que requiere también es que cumplía una función que era la estética no que era la estética tal cual la buscábamos pero por otro lado no era yo os he dicho una cómoda y la idea de venir aquí es por si encontramos una cómoda mueble como algo así como más especial era muy bueno porque queríamos ponerle una barrita y colgar las las perchitas con la ropa forrarlo con papel de sé que ahora mismo os estoy diciendo esto y a muchas os puede sonar a que iba a quedar monísimo y yo en parte siento también que hemos hecho como mal en dejarlo pero bueno siempre podemos repensarlo y volver a ir por si está o sea al final es bastante dinero y es un mueble que cumple una función pues eso más estética que práctica y eso ha sido todo el follón del día de hoy que es como hemos encontrado lo que queríamos sí pero es como por la alfombra preferimos darle dos vueltas como siento que siempre me pasa cuando decoré la otra casa también que es como que me gustaría llegar y decorarla en una tarde yo creo que a la larga ya lo he dicho varias veces cuando estás decorando una estancia es como que es mejor ir poco a poco y veo esto veo que yo ahora miro en internet ahora doy varias vueltas y varios días y entonces es que 100% lo quiero eso ha sido el vídeo básicamente de hoy la tienda de segunda mano por otro lado había un montón de cosas de halloween tanto de decoración como de ropa y había un montón de gente comprando para halloween y eso que eso hoy es 1 de octubre aquí ya todo el mundo se está preparando ya hay varias casas decoradas no todas pero conforme avance el mes ya veréis que os llevaré de paseo a ver casita y historias de halloween eso ha sido todo espero que hayáis disfrutado de este mini vídeo del día de hoy dejadme en los comentarios qué opináis del mueble si creéis que deberíamos volver a por él y ponerle el trabajo porque merece la pena no sé cómo nos hemos hecho como dicen la picha un lío así que eso dejadme qué opináis en los comentarios espero que os haya gustado un montón y nada más yo mando un beso súper grande y como siempre nos vemos en el siguiente chau